Todo va bien, es un proceso. Yo no había venido porque no me habían notificado. Hoy vine, ya me explicaron algo y esto va a seguir. Así se refería Regina Cañas con respecto al proceso judicial que se lleva a cabo en su contra, en el que confesó que ella y el expresidente Mauricio Funes mintieron en declaraciones patrimoniales para encubrir a su hijo, Diego Roberto Funes Cañas. La ex presentadora de televisión fue citada este 17 de mayo en el juzgado quinto de vigilancia del Centro Judicial Isidro Menéndez para escuchar las consecuencias que enfrentaría al incumplir con las 144 jornadas de trabajo de utilidad pública y de negarse a devolver al Estado 95 mil dólares en concepto de responsabilidad civil. Según el jefe de prensa del Centro Judicial, una de las consecuencias que la ex esposa de Mauricio Funes podría enfrentar es una condena en prisión. Regina Cañas manifestó que espera realizar las jornadas de trabajo en algo que deje huella, pues recordó su trayectoria de 30 años trabajando con la niñez, adolescencia y prevención de violencia. Este mismo día, el Departamento de Prueba y Libertad Asistida, DEPLA, le hará saber a la expresentadora o a su abogado qué tipo de trabajo realizará en las 144 jornadas. Informó para laprensagrafica.com, Jonathan Aguilar. Gracias.